Este panel está moderado por el profesor Giuseppe Bars, es profesor de Geografía y Turismo, es profesor del Departamento de Análisis Geográfico y Regional, es miembro del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas y sobre todo lo que hay que decir de él es que es un magnífico profesor, un magnífico investigador muy respetado y valorado por sus alumnos y por sus compañeros y que tengo una amistad con él cuando empezó a incorporarse hace ya muchísimos, no tantos, a la Universidad de Alicante en lo que fue la Fundación de Estudios Turísticos, la Fundación Cabanillas. Entonces para mí es todo un honor, todo un privilegio presentarles como moderador de este panel al profesor Giuseppe Bars, que es un gran profesor. Pero para que el hardware funcione tiene que haber un software y el software empieza por la estrategia, por la gestión, por el capital humano, por la capacidad de innovar, por la capacidad de emprender y de todo eso vamos a hablar. Un panel que yo creo que tiene tres magníficos especialistas, uno desde el punto de vista académico, Dimitrios Bujalis, la segunda interveniente, May Escobar, como representante de la red española de Ciudades Inteligentes, que están poniendo en marcha proyectos de una relevancia enorme en el campo de las disciplinas, digamos, SMART. Y por último, a Urquene Alzúa, que desde Citurgune está iniciando investigaciones pioneras en todo lo que conocemos ahora como SMART Destinations. En primer lugar, voy a presentar a Dimitrios Bujalis. La idea es que cada ponente hable unos 15 minutos y que posteriormente podamos tener un debate entre todos. Lo que sí me interesaría de este panel es que no diésemos la imagen de que el destino inteligente es el nuevo mantra que lo va a solucionar todo. Es un proyecto complejo, es un proyecto de destino inteligente muy difícil de llevar a la práctica, con aportaciones interesantes que saldrán también, pero yo les pido a los ponentes que también digan dónde están las dificultades para que esto no sea, digamos, el mantra que va a resolver todos nuestros problemas y que realmente acabe generando unas expectativas que después no puede cumplir. Como decía, en primer lugar interviene Dimitrios Bujalis. Dimitrios es director del eTourism Lab de la Universidad de Bournemouth actualmente. Ha sido, es presidente de la Federación Internacional de Tecnologías de la Información en Turismo, la federación que organiza anualmente la conferencia ENTER, probablemente una de las conferencias más prestigiosas del mundo desde el punto de vista de las TICs y el turismo y que este año próximo, en 2015, se celebrará en Lugano, en Suiza. Les aconsejo que visiten la web de IFIT, que puedan disfrutar de todo el bagaje de ponencias que reúnen estas presentaciones. Es un investigador global del turismo como se define a sí mismo. Ahora está en Bournemouth, estuvo en Saray, hace nada en Hong Kong, en París, Jamaica. Es decir, responde a la definición de académico global. Y es una voz muy autorizada en todo el mundo en materia de TICs y turismo. De hecho, ha participado en diferentes paneles con la Organización Mundial de Turismo y con la Comisión Europea. Silvia nos va a ayudar con una traducción consecutiva. Es decir, a medida que vaya hablando el profesor Bujalis, va a ir traduciendo. Tarea nada fácil, pero que vamos a intentar llevar de la mejor manera posible. Dmitrios, adelante. Hola, buenos días. ¿Tiene un buen micrófono? Hola, buenos días. Perfecto. Ahora tengo esto. Es un placer estar aquí de nuevo en Benidorm, después de 20 años, cuando Josep me invitó, cuando era presidente de la Fundación Cabanillas. Allá en el 96, ha pasado mucho tiempo, tenemos ya algunas canas. Solo tengo 15 minutos y podría hablar de esto durante tres días, así que iré bastante rápido. Y trataré desarrollar algunos aspectos para que luego podamos debatirlos. Todo está cambiando en turismo, todo está cambiando en situaciones nuevas, todo es electrónico, hay muchísimos cambios. Esta persona está haciendo una reserva mientras hace una caída libre. Con aplicación telefona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánta gente ha mirado su Facebook esta mañana? ¿Cuánta gente ha hecho una foto de él haciendo la presentación y ha puesto esta es la mejor presentación que he escuchado? ¿No? Si no, es sobre el tiempo para hacer. Esto es cuando la Malaesia 370 desapareció. ¿Cuánta gente ha desaparecido? 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 ¿Cuánta gente ha inmigrantes 119 milliones de dólares en tres días? ¿Cuánta gente ha detecido? ¿Cuánta gente ha calculado en tres noves? ¿De tres? Esta es la inauguración del Papa en el 2005, y esta es la inauguración del Papa en el 2013. Pueden ver la diferencia. Estos chicos están pregando de una manera muy diferente que estamos pregando solo 8 años antes. Y hay cosas que son preocupantes, porque en un foro de turismo no debería haber interpretación, que no se tenga que traducir. En un lugar como este no es concebible que no haya Wi-Fi. No podemos hablar de inteligencia sin eso. Todo el mundo habla de los destinos inteligentes y ha estado, por ejemplo, en China, en todos sitios hablan de destinos inteligentes. ¿Es que hemos oído hablar de algún destino que diga que es un destino estúpido? Y luego, en ningún sitio puede tomar el desayuno después de las 10 de la mañana. Y claro, en estos destinos dejan de dar el desayuno a las 10 de la mañana, te cobran 20 euros por la Wi-Fi por hora, y luego quieren decirle que es un destino inteligente. Entonces, hay que dejar de pensar todas estas cosas. Hay que realmente ser un destino inteligente antes de poder decir que lo eres. Este es un carril nuevo que han creado para la gente que va con el teléfono, porque si no, se iban chocando. Y entonces se han hecho un carril especial para ellos. Por ejemplo, la mujer de antes decía, doctor, dame un minuto que tengo que subir una cosa a Facebook antes de que nazca mi hijo. Y aquí le dice al cura, padre, he pecado. Y dice, padre, ya lo sé. Este es su favorito. Dice, este no funciona. Y este tampoco funciona. Nos creemos muy listos. ¿Está roto o qué? Y ahí intenta darle con el dedo, pero no se puede creer que no funcione. Y va muy rápido. Todas las que vamos a ir, hay muchas personas que me preguntan a mí para traerles a los clientes. Y nosotros gastamos la mayoría de los clientes de los clientes de los clientes de los clientes de los clientes. Todo está cambiando mucho porque antes teníamos que traer los clientes, invertir mucho en marketing para atraer clientes. Pero ahora es diferente. Ahora lo que tenemos que hacer es implicar a los clientes, que se conviertan en clientes para toda la vida. Y entonces no habrá que hacer marketing porque serán ellos los que hagan nuestro propio marketing. Hay un cambio de paradigma. Entonces, tenemos un cambio de paradigma y vamos a cambiar nuestro ambiente, aunque podemos tener Wi-Fi y algunas tecnologías alrededor. Vamos a cambiar todo lo que alrededor. Todo lo que será manejable. Y si quieres hablar con tu chico, que se parece estar en algún lugar más allá, verás la televisión en cualquier momento que quieras, o ir a la playa, o ir a París, o ir a jugar con tu chico en Tokio, en Tokio, todas esas cosas serán instantáneamente disponibles a nosotros porque serán capaces de usar nuestra tecnología para manejar nuestro ambiente. Como decimos, habrá un cambio de paradigma porque con los nuevos sistemas, pues siempre y cuando podemos cambiar nuestro entorno, siempre y cuando haya Wi-Fi, porque todo cambia. Podemos hablar con nuestra hermana, ver la televisión, ir a la playa, o estar en París, o jugar con nuestro primo en Tokio. Todo estará disponible al instante gracias a la tecnología. Como vemos aquí, está el cliente en medio con todo ese equipamiento que está conectado totalmente. Podemos hablar unos con otros, todo a través de redes, mediante aplicaciones, y todo totalmente conectado unos con otros. Y lo que tendremos es lo que llamamos Solomo o Socomo Marketing, que es la mezcla de la media social, localización o context-based, y la marketing mobile. Así que sabemos dónde estás, sabemos quién estás, y nos proporcionaremos la información correcta, la oferta, el producto correcto a ti, dinámicamente y customizable, en el momento y en el lugar en el que estás. Tenemos lo que es el Solomo, que es social, adaptado al contexto y móvil, para tener en cuenta cómo es cada uno, dar la información adecuada, personalizada en el momento y en el lugar en el que se encuentre cada uno. Aquí tenemos lo que sería el prisma de la conversación, que están las redes sociales, la tecnología, que todo nos proporciona información y todo está combinado junto para dar esta información en el momento necesario. Creo que cuando miras en el futuro, lo que va a suceder es que la tecnología será invisible, estamos hablando de Google Glasses, ahora vamos a hablar de Google Lens, de Google Lens, donde la tecnología será wearable y invisible. Vamos a ver si usaremos aplicaciones inteligentes, tendremos la aumentación de todos los sensores, incluyendo el rostro, y lo que tendremos para el futuro será la tecnología invisible. Cuando hablamos, por ejemplo, de las Google Lens y todo eso, también habrá aplicaciones inteligentes, aumento de todos los sentidos y también los gestos naturales. Hay muchas personas que hablan así de inteligente, inteligencia, y se creen que la tecnología va a solucionar todos sus problemas. De hecho, ya tenemos toda la tecnología, todas las aplicaciones, ya están disponibles las herramientas. Lo que tenemos que aprender ahora en la innovación es aprender a usarlas correctamente. Ayer, por ejemplo, comentando con un colega, comentaban que la inteligencia es como el pegamento que lo une todo. Tenemos ahí toda la tecnología, pero luego hay que unir todo eso. Antes de lo que te preguntarás. Así que no sé cuándo podréis conducir esos vehículos como veíamos antes, pero estarán disponibles pronto. Y lo que está claro es que al final sobrevive el que más preparado esté y el que te pueda depositar la información incluso antes de que la pidas, de que te puedan dar el desayuno a la hora que tú quieras, que te pueda ofrecer Wi-Fi y que realmente te ofrezca soluciones. Los que tienen visión son los que triunfarán. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bujalis, por ajustarse al tiempo y plantear esta interesante exposición. A continuación interviene May Escobar. May Escobar es directora de innovación en Fundetec y coordinadora de la Red Española de Ciudades Inteligentes, de Reci. Una red que en muy poco tiempo ha puesto en marcha proyectos de tremendo interés y que pueden visitarse en reci.es, que es la web que los recoge. Es además directora general de la Fundación BipBip para la incorporación de colectivos de situación de explosión social a las nuevas tecnologías y responsable de desarrollo de negocio en IDC y asesora para el Japan Travel Bureau. Buenos días. Muchísimas gracias en Perluar por haberme invitado a este foro. Encantada de haber venido a Benidorm. Voy a intentar explicar un poco qué es el trabajo que está llevando a cabo la Red Española de Ciudades Inteligentes. Y además en este foro, que veo que hay tanta gente joven, voy a especificar un poquito más y hablar sobre un proyecto concreto que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con el emprendimiento en las ciudades. La verdad es que tengo que decir que en este momento donde la situación política es tan convulsa y donde el ámbito político tiene bastantes problemas, soy afortunada porque estoy desarrollando un proyecto en el cual intervienen ciudades, en el cual intervienen ayuntamientos y que la verdad está cambiando la forma de hacer las cosas. La Red Española de Ciudades Inteligentes nació hace tres años. Pretendía un grupo de ayuntamientos enfocar la forma de ver la ciudad hacia un concepto de Smart City y lo que plantearon en un momento donde realmente hay una serie de dificultades impresionantes dentro de las arcas municipales de la mayor parte de los ayuntamientos, ir hacia un modelo en el cual se pudiese compartir el trabajo de los ayuntamientos. Estamos hablando de solidaridad intermunicipal, estamos hablando de colaboración, estamos hablando de que ayuntamientos que hayan desarrollado iniciativas puedan ponerlas a disposición del resto de las ciudades. Algo grande, muy práctico y que se veía que podía tener un potencial. Y ese es el objetivo de la Red, es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Apenas nada, ¿no? En este momento, la Red se firmó el Acta de Constitución en el año 2012, en Valladolid, en junio, con 25 ciudades. En este momento son 54 las ciudades que forman parte de la Red. Como veréis, está creciendo de una manera bastante rápida. Y ahora veréis un poco también el porqué de este crecimiento. Hay dos ámbitos de actuación dentro de la Red. Por una parte, está el ámbito político, liderado por Íñigo de la Serna, el Ayuntamiento de Santander. Posteriormente ha sido nombrado presidente de la FEM. Supongo que algo tendrá que ver también con esta iniciativa. Donde se aprueban aquellos trabajos que se han realizado en el ámbito técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente las redes de ciudades son políticas y quedan en un ámbito bastante elevado. Aquí la red lo que trabaja es de abajo hacia arriba. Y de alguna manera ese es el valor que tiene. Tenemos un montón de formas de trabajo, pero la fundamental, desde aquí no puedo apuntar, es las 58 reuniones que en estos dos años hemos tenido ya de los grupos de trabajo. Ahora veréis cómo están distribuidos los grupos de trabajo. Lo que se intenta es poner a disposición del resto de las ciudades no solamente aquellos casos de éxito, sino también transferir la tecnología, aplicaciones, luego pondré también algún ejemplo, como también los casos de fracaso. Es decir, que si nosotros en un ayuntamiento concreto han intentado poner en mancha un proyecto y no ha tenido los resultados esperados, contarlo al resto de las ciudades para que no vuelvan a caer en ese error. Ahí también hay un valor importante y que eso es difícil, que en otros ámbitos se dé, pero en el técnico es bastante fácil. Estos son los cinco grupos de trabajo. Innovación social, liderado por la ciudad de Acoruña. Dentro de este grupo se trabajan los temas de transparencia. Se trabajan los temas de turismo, se trabajan los temas de accesibilidad, los temas de servicios sociales, los temas vinculados a la comunicación que se hace hacia los ciudadanos de lo que es la Smart City. En el grupo dos trabajan los temas de energía, todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética estaría dentro de este grupo y está liderado por el Ayuntamiento de Murcia, aquí muy cerquita. En el grupo tres trabajamos los temas de medio ambiente, de infraestructuras y habitabilidad urbana. Está coliderado por dos ciudades, por el Ayuntamiento de Rivas y por el Ayuntamiento de Vitoria. Un grupo cuatro de movilidad urbana, liderado también por dos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Valladolid y de Burgos. Aquí se trabajan todos los temas de transporte público, todos los planes de movilidad urbana. Se trabajan también los vehículos alternativos, la bicicleta, se trabaja el tema del vehículo eléctrico fundamentalmente y de cómo intentar que los vehículos eléctricos puedan tener una mayor autonomía creando pasarelas, sobre todo hacia el norte, que es donde se han desarrollado los proyectos pilotos y que desde Madrid se pueda ir prácticamente hasta Vitoria pudiendo recargar el vehículo eléctrico. Además, generando estándares, que una ciudad a otra con el vehículo eléctrico se pueda ir y con una misma tarjeta se pueda recargar el vehículo. Y por último, Gobierno, Economía y Negocios, liderado por el Ayuntamiento de Valencia. En este caso, por ejemplo, y para poner un ejemplo cercano, el Ayuntamiento de Valencia desarrolló una aplicación en realidad aumentada y lo que hizo fue poner ese código a disposición del resto de las ciudades. Otra ciudad, Rivas, cogió ese código e incorporó su información, integró la información para desarrollar una aplicación de una ruta verde dentro de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que realmente los ayuntamientos lo que se llevan de la red no solamente son papeles, sino también se pueden llevar aplicaciones que ha desarrollado otra ciudad para poderla implantar en la suya. Y os estoy hablando de los ayuntamientos que el color político es diferente. Aquí los colores políticos no tienen ninguna importancia porque lo interesante es que todas las ciudades vayan alineadas para llegar cuanto antes a estos modelos de Smart City. Y así nos reunimos. Nos reunimos en el ordenador, lógicamente, porque sería imposible poder trabajar conjuntamente 58 ciudades con las situaciones económicas que tienen ahora mismo los ayuntamientos viajando constantemente. Nos reunimos en una plataforma virtual cedida por un ayuntamiento y trabajamos y nos planteamos metas de una y trabajo entregas constantes de una sesión a otra para que realmente sí que tengamos cosas hechas y que la gente vea que hay una necesidad en estar trabajando con el resto de los ayuntamientos. Aquí nos estábamos riendo porque casi siempre hay más hombres que mujeres y en esta ocasión coincidió que había más mujeres de las que estábamos en pantalla. Estábamos con la broma. Mira, la medición del impacto simplemente de estas 58 reuniones realizadas es que hemos ahorrado aproximadamente lo que serían cuatro años de jornada laboral de un funcionario en los traslados que hemos evitado y un impacto ambiental de un ahorro de 130 toneladas de CO2 además de 285.000 euros de ahorro de verdad económico. Pensamos que la forma de trabajo a partir de ahora tiene que ser cada vez más esta y practicar el ejemplo en la red. En definitiva, ¿qué es lo que hacemos dentro de la red? Transferencia de tecnología y desarrollos intermunicipales, transferencia de documentación jurídica administrativa y puesta en común de ordenanzas. Fijaros, en este momento se estaban redactando un montón de ordenanzas de transparencia en los diferentes ayuntamientos. ¿Qué es lo que hemos hecho? La primera ciudad, Coruña, estaba desarrollando su propia ordenanza y lo que hizo fue aprovechar para hacer una guía normativa para que el resto de las ciudades lo pudiesen aprovechar. De esa manera, si una tramitación podía durar meses, en este caso, pues en unas pocas semanas ya la podían tener en marcha. Transferencia de casos de éxito, deficiencia presupuestaria importantísima en este momento y la generación de protocolos y estándares para las ciudades que es otra cosa que nos importa y que estamos trabajando en el Comité Técnico de Normalización 178 junto con Sagittur, por ejemplo. Eso es un poco para centrar qué es lo que es la Red Española de Ciudades Inteligentes. Hay algo que me parece también importante señalar. Podemos hablar de ciudades, de Smart Cities, de ciudades inteligentes, de ciudades del futuro, de ciudades digitales o de ciudades guays, da igual. El tema es qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Ayer discutíamos un poco en la cena y desde mi punto de vista la meta no es ser una Smart City, llegar y poner la bandera ya, soy una Smart City. Para mí lo importante es el camino que tenemos que hacer siendo Smart. porque además la tecnología avanza tan rápido, seguro que hoy están sacando un montón de cosas que van a cambiar nuestra vida dentro de un año o de dos años y que lo que tenemos que intentar es hacer ciudades que sean lo más flexibles posibles, lo más moldeables posibles para que puedan utilizar la tecnología en el momento en el que van a poder aprovechar al máximo. No esperar y ser los últimos de la fila sino intentar estar alineados con lo que está pasando en el mundo y con lo que está avanzando la tecnología para poderlo implantar rápidamente. Por eso debemos de tener ciudades flexibles y que puedan ir avanzando y el camino va a ser largo porque siempre la tecnología va a ir también avanzando. Os voy a poner un ejemplo de las cosas que están pasando y de cómo están cambiando. Os acordáis lo que pasó con Uber hace poco. Hubo un gran revuelo en toda Europa hubo una manifestación yo creo que era la primera vez que hubo una huelga de taxistas a nivel europeo donde se pusieron todos de acuerdo porque estaban en contra de una aplicación móvil que lo que hacía era compartir el vehículo entre particulares. ¿Sabéis lo que pasó? Después de esa manifestación después de esa huelga de taxistas pasó esto. hubo un 850% más de registros en la aplicación. Es decir en este momento ya no valen ni siquiera las formas de intentar cambiar las cosas. Está cambiando todo tan rápidamente que tenemos también que ser conscientes de que una acción como puede ser una huelga de transporte puede producir el efecto contrario al efecto indeseado que pretendíamos. Y siempre 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 cuando hablamos de Smart City siempre ponemos como punto de referencia como punto central los ciudadanos. En el caso del turismo estamos hablando de invitados que realmente son ciudadanos que estamos invitando a nuestra casa y que hay que tratarlo de una forma especial. De esto yo no voy a hablar demasiado que ya ha hablado Antonio López de Ávila ya ha hablado antes y Segitur sabe mucho más de lo que es el destino. Pero yo creo que la participación y que tenemos que intentar integrar al turista en nuestra ciudad como eso como un invitado ofrecerle lo mejor. La participación es importante la participación del ciudadano desde el inicio de la concepción de la ciudad inteligente. Es algo que no nos cansamos de repetir porque pensamos que es importante el antes el durante y el después de implantar tecnología. La tecnología por sí no sirve absolutamente para nada es simplemente una oportunidad una oportunidad que tenemos para favorecer el que pueda haber mejores servicios para los ciudadanos y eso es algo importante que hay que tener claro también desde el principio. Y creer en el potencial de la innovación pero también de nosotros mismos. Nosotros somos capaces de innovar, somos capaces de cambiar las cosas, no hay que esperar siempre a que venga otro a intentar cambiarlo. Tenemos oportunidades dentro de la ciudad, tenemos que verlas. la tecnología nos facilita que pueda haber muchas oportunidades para nosotros también y hay que dejar de decir ¿habría qué? Es muy fácil decir habría, tendrían que haber hecho, habría que haber hecho. Es el momento en que nosotros también como ciudadanos podemos remangarnos y empezar a poder cambiar las cosas y empezar en base a la tecnología a poder crear nuestra propia ciudad. ¿Qué es esto? Podemos crear la ciudad. Ahora mismo según vamos, antes lo ha demostrado Antonio con la aplicación como se bajaban las aplicaciones pero ahora mismo cuando vamos con un smartphone en el bolsillo estamos creando ciudad. Somos un sensor somos un sensor pero además podemos utilizarlo eso para poder emprender. Además podemos hacerlo de manera sostenible. Una ciudad inteligente no se puede concebir si además no es una ciudad sostenible. Pero bueno nos está contando aquí muchas cosas muchas oportunidades que nosotros podemos hacer pero también hay problemas. Uno de los problemas más importantes que nos encontramos en nuestro país y creo que me daréis la razón es que no es fácil encontrarnos con posibilidades o que gente que nos ha que desde pequeños nos hayan enseñado a una serie de cuestiones. no es uno de los fuertes dentro de la educación en este país. No se trabajan dentro de la pirámide de Smart Blue no se trabajan realmente necesidades de autorrealización y autoestima como deberían o como se hace simplemente en otros países. Esta fotografía es del día de la limonada en Estados Unidos. No sé si alguno de vosotros lo conocéis. En Estados Unidos lo que se potencia es un día al año que los niños salgan a la calle a vender su limonada y tienen que montar toda una estrategia de marketing tienen que ponerse a vender su propia limonada porque va a haber enfrente otro niño que tiene otro puesto y que también está vendiendo la limonada. Si lo hiciésemos en este país probablemente en alguna ciudad vendría un policía municipal a pedirle al niño que haberla ocupación de vía pública que haberla a quien ha pagado y nos o en otras ocasiones pues iría mira esta familia como deja su niño pobrecito que esté vendiendo ahí. Quiero decir que es que en este país no se ha potenciado el emprendimiento como en otros países se ha hecho y ahí tenemos que avanzar y tenemos que correr un poquito para conseguir llegar. Otro de los problemas en las escuelas de negocio y en muchas universidades muchas veces se plantea el tema del emprendimiento y se pide a los emprendedores que elaboren un business plan. Antonio me está mirando porque además viene de una escuela de negocio y ya sabe a la que me refiero. Un business plan tremendo un esfuerzo tremendo de tiempo y es un business plan que yo creo que ninguna ninguna vez se ha conseguido llevar a cabo según estaba planificado. Últimamente también hay corrientes desde Estados Unidos que plantean que lo primero antes de ponernos a hacer un business plan que hay que hacerlo porque si no los inversores no van a venir a invertir en tu proyecto hay que validar hay que validar que realmente lo que tú vas a ofrecer hay alguien dispuesto a pagar por ello realmente. Antes de ponernos a desarrollar una aplicación que puede ser buenísima y una idea fantástica pero hay que comprobar que esa idea fantástica soluciona tu problema pero no el de mucha gente que está dispuesto a pagar que ojo que eso es lo bueno que además esté dispuesto a pagar por ello. Lo que se enseñamos y lo que se enseña es a validar desde antes de ponerte a desarrollar que efectivamente eso que estás planteando como una oportunidad de negocio lo es y luego ya ir siguiendo con los demás pasos hasta hacer el plan de negocio. Pues eso nosotros lo veíamos y había un montón de empresas y emprendedores sobre todo emprendedores que nos venían a ver porque querían vender a las ciudades o porque querían que las ciudades conociesen esa aplicación o esa idea que tenían. Nosotros por una parte teníamos la red española de ciudades inteligentes 54 ciudades ¿qué es lo que planteamos? Bien vamos a hacer un match vamos a ver qué emprendedores pueden ser interesantes para las ciudades y vamos a presentarse a las ciudades ¿para qué? Para conseguir que las ciudades de la red también consiguiesen ser unos laboratorios urbanos y para eso creamos Startup for Cities Startup for Cities es un evento que comenzó siendo un evento el pasado 10 de junio se celebró en Madrid este era el aspecto que tenía el auditorio y lo que pretendíamos era que las ciudades que los emprendedores presentasen su pitch en vez de entre los inversores ante las ciudades y que las ciudades veis abajo que hay unas tablets votasen cuáles de esos proyectos emprendedores ellas querrían llevárselo a su ciudad para hacer un piloto y para ver cómo funciona y para saber si realmente esa necesidad existe y si el proyecto del emprendedor es realmente acertado ayudarles de esa manera luego ya vendrá el plan de negocio luego ya vendrá la inversión por ejemplo Emprendetour quiero decir que lo que teníamos era la posibilidad de hacer una experiencia pionera en el mundo para ofrecer a esos emprendedores las ciudades como laboratorio la verdad es que la experiencia fue muy interesante y me gustaría comentaros rápidamente no sé cómo voy de tiempo si me estoy pasando o no muy rápidamente algunos de los proyectos que se presentaron este es Rider State es una aplicación que lo que hace es un juego es un juego se va conquistando la ciudad en base a con la bicicleta y se va haciendo un recorrido de toda la ciudad se va mapeando y el reto está en ir conquistando cuantas más zonas de la ciudad mejor ¿qué es lo que pasa? su modelo de negocio está basado en la publicidad no es la ciudad la que paga por ello pero todos los datos que tiene de los ciclistas para la ciudad es súper potente ¿sabe? ¿cuáles son las rutas preferidas por los ciclistas? ¿dónde puede haber bache? ¿dónde ellos piensan? tienen un carril bici pero los ciclistas van por el otro lado hay una información súper valiosa ¿qué es lo que ofrecía este emprendedor? a los ayuntamientos les ofrecía la información de lo que pasaba con los ciclistas y a los ayuntamientos lo que les pedía difusión de su juego ya están tres o cuatro ciudades lo están poniendo en marcha Lucía tiene un proyecto que se llama City Maps y lo que trata es un Google un Google Maps para las personas con discapacidad ya sabéis que las rutas en la ciudad en Benidorm no hay tanto ese problema todo lo contrario porque es una de las ciudades más accesibles las que me he encontrado pero en muchas ciudades las rutas tienen que ser planificadas por una persona con discapacidad con bastante tiempo ellos lo que hacen es que lo solucionan el problema bueno esto es un tema de eficiencia energética un tema de cómo controla el ayuntamiento por detrás todas las incidencias urbanas con las Google Maps también estuvieron haciendo un proyecto donde las incidencias en vez de mandar a varios equipos hasta saber a quién correspondía dentro del departamento de obras de los ayuntamientos hacen un reportaje y directamente se manda toda la información en este caso es un proyecto que lo que hace es con motos las motos municipales en vez de eléctricas lógicamente en vez de tener que ser enchufadas se cambian las baterías para que sea mucho más rápido y para poder ser mucho más eficientes en el tiempo que tienen que estar en funcionamiento traseo alguien antes hablaba también de los temas de andar la ciudad es el volver a intentar que los niños vuelvan al colegio andando con todos los beneficios que tienen con toda la interacción y educación que se pueda hacer con ellos en el paseo en la ciudad bicicletas eléctricas vinculadas también a ciudades con turismo y la ganadora os digo porque fue la emprendedora que más votos tuvo entre los ayuntamientos es un proyecto de accesibilidad y turismo también lo que pretendían lo que pretenden que ya está lo podéis ver de Saibel Park es una aplicación móvil donde saben exactamente dónde están las plazas de aparcamiento de cualquier ciudad porque muchas veces pasa que las personas con discapacidad conocen dónde están las plazas para discapacitados de su ciudad pero no saben de la ciudad de al lado ella es de Elche está aquí también de Alicante y la verdad es que lo único que le pedía a las ciudades sea la base de datos de dónde están situadas las plazas de aparcamiento en este momento ya tiene una base de datos ayer lo decía antes de ayer me parece veintitantas mil treinta mil plazas de aparcamiento su intención no solamente es ser nacional sino tener un carácter internacional ya está bueno en realidad comentaros un poco los resultados al final participaron casi 100 startups 12 emprendedores fueron los finalistas y tenemos ya más de 200 interacciones entre ciudadanos perdón entre emprendedores y ciudades estas fueron las empresas que participaron aparte de todas las aceleradoras y todo el ecosistema emprendedor y ahora estamos con la siguiente fase que son las locales es durante un fin de semana ayudar a personas que tienen idea a ir formando durante equipo y durante un fin de semana enseñarles a cómo se valida su modelo de empresa el próximo se llama Bajada Onda bueno nuestra idea es ser la red de laboratorios urbanos para emprendedores más grande del mundo y yo creo que ya lo estamos consiguiendo muchas gracias buenos días casi terminando la recta de esta mañana voy a aprovechar que antes he hecho una mención a Enter y como es de esta conferencia muchas gracias por haberla introducido haberla presentado para todos aquellos que no sepáis que es Enter por favor ir entrar en su página enter.org o Enter 2015 vais a poder encontrar muchísima información es una gran conferencia en la que también se encuentran estudiantes el mundo académico pero sobre todo también grandes pioneros en lo que es la actualidad tecnológica en turismo la industria y los destinos creo que es una gran conferencia y que además en el 2016 viene España viene España y va a tener lugar en Bilbao con lo cual muchas gracias así aprovecho un poquito la cuña de publicidad si me permitís muy bien bueno pues vamos a empezar creo que conmigo vamos a tener que hacer un vuelta atrás y quizá vuelta hacia adelante va a ser como un viaje este panel casi casi creo que el profesor Bujalis nos ha dado la oportunidad de empezar a viajar en las grandes tendencias esas tan tecnológicas que conocemos todos pero como está la tecnología cambiando nuestros valores nuestro estilo de vida eso es algo muy importante para el turismo porque no es una cuestión solo de que utilice el teléfono pero como impacta el teléfono en mis valores en mi cotidianidad todos esos sensores que se están comunicando entre ellos con las personas como cambian mi forma de aprender de gestionar mi frigorífico muy importante llego a casa abro el frigorífico y me encuentro con sorpresa bien o el propio territorio podremos pensar un poquito en cómo ha empezado a cambiar ese estilo de vida que tengo yo por ejemplo la alimentación ahora han cambiado algunos valores la tecnología me permite tracear desde el origen al plato pero esta aplicación tecnológica ha cambiado una serie de valores sobre cuán o no importante es lo que como ¿qué buscan? calidad naturaleza o comida rápida y barata cada vez la belleza es más importante ¿no? sabemos que estar guapos estar tan guapas tiene que ver con lo que también metemos en nuestro cuerpo decir también que con un panel tan joven ¿verdad? siempre están guapos pero en cualquier caso ¿no? sabemos que es súper importante ¿está cambiando mis valores mi estilo de vida? esto es algo importante vamos al turismo ¿va a impactar esto en cómo desarrollo la oferta gastronómica en mi ciudad en mi posicionamiento? porque vamos vamos a ir después a aplicarlo al caso venidor al caso de España por ejemplo kilómetro cero ¿saben qué es kilómetro cero? la cocina kilómetro cero restaurantes que empiezan a dar cocina kilómetro cero ¿qué quiere decir? ¿qué piensan que quiere decir kilómetro cero? pues que ponen en el plato aquello que está a un radio cero de kilómetro cero quiere decir cercano comida local producto local un concepto completamente diferente y para los destinos turísticos las islas importantísimo poder impulsar una industria una restauración basada en la propia producción no en la importación cambia completamente el modelo de negocio entonces vamos a ver a la persona ¿nos está cambiando la tecnología la vida? nuestra forma de hacer cosas queremos monitorizarnos ahora queremos saber cuánto he corrido el señor Antonio yo sé que corre y cada vez medio maratones ahora va a salir con su chip y se va a monitorizar y además el iPhone me pone todas las monitorizaciones fisiométricas para que yo pueda ir sabiendo cómo va mi corazón etcétera etcétera bien bien alguna corres maratones o medias maratones un poquito ¿no? o tenemos ya las nuevas aplicaciones marketing ASICS nos deja una plataforma para empezar a incorporar todos los datos tenemos un coach que nos ayuda es decir no es solo un cambio tecnológico es un cambio de valores de estilo de vida y eso vamos a tener que ir incorporándolo poco a poco en la forma de pensar sobre turismo por supuesto todas las todas las aplicaciones todos los gadgets y el teléfono nos ha hecho mención uno de cada siete personas en el mundo tiene un smartphone seguramente el 99% de las personas en esta sala tienen smartphone pero sabemos por ejemplo que a través de ese smartphone o por impacto de internet las personas cambian se ha hecho también mucha mención e hincapié por el profesor Bujalis sobre real time ¿por qué el real time es tan importante? porque vamos a cambiar quizá dependiendo de una aplicación dependiendo del día del humor ese teléfono me va a permitir no mira no me voy de marcha a Alicante hoy voy a salir voy a decir una barbaridad Edimus voy a ir a otro sitio y eso lo puedo hacer en tiempo real pero eso es una cosa y otra cosa es la planificación pero sin ninguna duda cuando miramos a las ciudades inteligentes a esas que van desarrollando todas esas plataformas que me van a permitir generar un conocimiento ¿para qué? pues tiene que ser para impulsar una convivencia una forma de hacer una forma de acoger completamente diferente nosotros empezamos Smart Destination empieza sobre esta plataforma ¿por qué quiero tener todos los sensores medioambientales? ¿hay algún valor que ha cambiado? ¿hay algo en el estilo de vida de las personas que ha cambiado? ¿qué hace que esa información sea relevante para un visitante? estamos hablando continuamente de ciudades ¿por qué las ciudades se han convertido en algo tan importante? en el año 2000 teníamos 365 ciudades con más de un millón de habitantes a año 2025 esto se va a duplicar las personas el mundo está concentrado en entornos metropolitanos entonces cuando nosotros nos posicionemos como una ciudad turística ¿qué vamos a aportar de valor añadido? ¿o qué vamos a aportar a esos estilos de vida a esos valores que ya vienen con unas formas de vivir de comer a ese nuevo esquema de valores y creo que es lo que no estamos haciendo totalmente definitivamente y como ya sabía que tenía yo un antecedente simplemente resumo emerge un nuevo mundo sin ninguna duda ya lo hemos visto una presentación fenomenal más inteligente espero Dimitris tú me dirás convergencia de lo ciber de lo social y ese mundo físico pero eso nos reta nos reta a pensar cómo van a ser los nuevos negocios cómo tiene que ser la planificación territorial qué necesitamos qué estrategias de sostenibilidad se requiere ustedes respondan a esta pregunta si van a una ciudad que tiene una aplicación caminarían por aquella ruta que es menos contaminante están preocupados por el grado de CO2 que inhalan o les da lo mismo sí verdad porque porque sabemos que una relación directa entre CO2 y cáncer sabemos están saliendo mapas geográficos sobre cómo lo hemos visto en las noticias españolas últimamente la relación salió no hace siquiera un mes un artículo que decía tu código postal me dice más sobre tu tu riesgo de adquirir cáncer que tu ADN que tu ADN con lo cual cómo vamos a empezar a hacer frente y a diseñar esos destinos inteligentes a mí me ha llamado una cosa muchísimo la atención hoy he dormido muy mal y es que esta ciudad tiene mucho ruido me ha tocado estar en un lugar donde había mucho ruido por ejemplo porque existen dos valores quiero estar en una habitación cerrada con el aire acondicionado ya ven que tengo un poco la garganta mal ayer casi no tenía voz con lo cual si llego a dormir en una habitación con aire acondicionado que nunca lo hago pues hoy seguramente estaría peor pero para eso necesito abrir la ventana pues si abro la ventana hay tanto ruido que no puedo dormir entonces la cuestión es si yo pienso vamos a hacer el caso de pensar en Benidorm porque Benidorm es una ciudad importante para todos los que están aquí si yo tengo que posicionar Benidorm a 2020 a 2030 en qué cuestiones me tengo que fijar no cuántos sensores tengo en la ciudad eso ya lo sé eso estará sino sobre qué valores sobre qué estilos de vida sobre qué segmentos tengo que trabajar definitivamente el 2020 será diferente totalmente diferente no solo por esas jóvenes generaciones que se comunican de una manera diferente yo lo sé tengo dos hijos un día me harté de llamar a mi hija y me envió un mensaje de Amá solo por Whatsapp yo pensaba que el teléfono era para poder llamar bien y ella no es de las más jóvenes pero yo también es de vuestra edad más algunos de vuestra edad pero definitivamente hay unos valores que están cambiando ¿cómo voy a adecuarme? y para mí las ciudades los destinos ganadores serán aquellos que se adapten a los nuevos estilos de vida y no estamos hablando de ello ¿cómo van a ser esos nuevos estilos de vida? y en todo esto hay una cuestión que la inteligencia la tecnología nos tiene que ayudar y es que las decisiones basadas en la evidencia y en los datos son fundamentales para comprender y responder de manera eficaz a esos retos tenemos que creer esto tenemos que creer que todo lo que se hace en smart en smart cities en smart destinations nos tiene que empoderar nos tiene que empoderar como agentes como personas como ciudadanos como visitantes pero para eso yo si soy estudiante ¿qué tipo de capacidades tengo que desarrollar? ¿qué tengo que saber? si soy un gerente de un destino ¿cómo voy a tomar las decisiones? ¿en base a qué? ¿voy a seguir planificando rutas de la manera tradicional o voy a empezar a hacer las cosas algo diferente? si soy un emprendedor ¿cómo voy a aprovecharme de esa tecnología de esa información? esa es la gran aportación de la tecnología yo entendí que tenía que dar al menos dos claves voy a ir esto era todo contexto de mi presentación bien voy a poner dos claves ¿dónde está el futuro a mi parecer? los factores de la competitividad de destino turístico inteligente uno place design dos experience design esas son a mi parecer si tuviera que resumir los dos factores de competitividad voy a empezar a hablar sobre sobre todo de experience design ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de diseño de experiencia? voy a empezar con la persona en la definición que ya se ha dado esta mañana de destino inteligente no lo voy a repetir pero dice una cosa la definición dice que esta nueva infraestructura me tiene que facilitar la interacción y la integración del visitante con el entorno ¿estoy yo capacitada? ¿cómo actúo con el visitante? pues este es el primer factor nosotros como centro ¿qué hacemos? se ha dejado alguna pincelada en la presentación inicial nosotros tenemos tecnología EGISTUR UFTRAC son dos dos tecnologías diferentes que nos permite la trazabilidad de todos los visitantes en tiempo real en un espacio dado tenemos una estrategia muy muy amplia de recogida de datos que nos empieza a dar información sobre cuál es la huella en el espacio o cómo se está clusterizando ese uso de las apps en un espacio dado lo hago en tiempo real también tengo como tengo millones de registros millones un ejemplo solo de una aplicación de Be Your Guide que tiene Nextora solo de esa aplicación de dos meses tengo un millón de registros entendido o sea estoy hablando de Big Data en este sentido tengo más de un millón de registros solo de una aplicación puedo empezar a ver en un mismo día esto es territorio vasco como de diferente es la huella o entre dos diferentes días me puede servir para planificar territorio pero puedo bajar más tengo un dashboard que es como este que me permite ver a una hora dada dónde están las personas qué tipo de consumo están haciendo o también puedo ver en un momento dado dónde se están descargando esas apps con lo cual yo sé que un día dado hay una descarga antes he hecho también algún ejemplo de esta tecnología en Londres eso me faculta a empezar a hacer marketing de una manera diferente porque yo hoy sé que en este momento dado hay X guías descargadas o aplicaciones descargadas por personas que están muy lejos de mi ciudad eso quiere decir que se están inspirando y yo tengo que luchar por esa conversión pero ya tengo un potencial cliente ¿ves? cómo la tecnología me empieza a ayudar a ser muchísimo más eficaz por ejemplo en una estrategia de marketing pero lo más importante es cómo empiezo a entender sobre qué recursos sobre qué itinerarios se mueven y diseñan ese espacio las personas yo sé cuáles son los patrones predominantes de los itinerarios de los visitantes en San Sebastián y cómo combinan una cafetería con un museo un paseo un lugar dado y sobre eso sé cuál qué recurso tracciona sobre el otro y qué elementos de la ciudad se están activando en tiempo real entonces puedo acercarme empiezo a entender el visitante como una persona no como una masa de física una huella empiezo a entender una persona y esto me da es una herramienta ¿para qué? para gestionar mejor el destino los itinerarios las guías las rutas se utilizan se consumen ¿hasta qué punto? por supuesto las direcciones a esto la tecnología me da un elemento más puedo empezar a entender por ejemplo cuál es la emoción el mapa emocional que tiene ese consumo territorial tenemos una aplicación que va sobre estas guías que nos permite en un mapa de se llama Path Pleasure Erosal Dominion que quiere decir cómo de confortable me siento en un lugar si ese lugar me excita o me aburre y cómo si domino o no esa actividad y este termómetro emocionómetro me permite empezar a entender cómo se sienten emocionalmente las personas en un lugar dado porque yo no olvidemos cuál es la premisa del principio yo venidor tengo que competir con miles de ciudades de mi tamaño y esa competencia no es sólo una alternativa para ocio es una competencia de cómo me ven qué imaginario se crea porque vienen de otras ciudades que ya tienen un montón de servicios diferentes con lo cual esta aplicación me empieza a permitir crear mapas emocionales del territorio ver cuáles son las zonas que generan más ansiedad mayor riesgo etcétera también esta aplicación es súper importante para el comercio porque con los nuevos iVicom sabéis que es un iVicom luego lo voy a mostrar con el nuevo iVicom y esta aplicación puede empezar a impulsar el comercio local o les puedo ayudar a impulsar el comercio local entonces la aplicación derivada para el comercio se llama iQus Commerce con lo cual eso es sobre la Experience Design sobre Place Design que ya viene un poco dada hemos creado una serie de plataformas que permiten a no tecnólogos crear servicios sobre las capas de estructura de las Smart Cities ¿de acuerdo? es una plataforma online donde puede es súper fácil es como un procesador casi de texto donde yo sobre toda la información existente y la estructura existente puedo empezar a crear servicios para mejorar la experiencia de ese ciudadano y además este tipo de servicio puede ir a cualquier gadget no tiene por qué ir al iPhone puede ir a un reloj inteligente puede ir a una pulsera puede ir a un dispositivo que esté en la ciudad en cualquier otro sitio y me permite como ese veis que es el interfaz es súper sencillo para crear este tipo de aplicaciones en ciudades inteligentes y me permite empezar a incorporar pues todo este tipo de iniciativas bien de M-Marketing bien de sistemas inteligentes ambiente inteligente etcétera bien y finalizo con dos diapositivas que nos hacen pensar un poquito tú nos emocionaste él nos emocionó muy importante yo os tengo que hacer pensar un poco con lo cual yo creo que lo importante es conocer nuestras necesidades lo primero y pensar si estamos haciendo un uso inteligente de la tecnología o no porque la tecnología como ya se ha dicho no es la solución es el medio pero es lo primero que tenemos que comprender yo creo que más que hablar de destino inteligente que sí tenemos que hablar de comunidades inteligentes de sociedades inteligentes porque a mi parecer es un instrumento y debe ser un instrumento para la convivencia me ha dicho el profesor Bujalis que mañana se va o la semana que viene a Jamaica yo estuve en Jamaica no hace mucho ¿cuál es el eslogan turístico de Jamaica? ¿qué persigue Jamaica? tú no lo digas no te permite nadie lo sabe pero ¿cuál es? no 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 se dice meet the people meet the people su campaña es meet the people ¿por qué? porque Jamaica tiene un modelo de destino no inteligente no inclusivo está turoperado y si uno va a Jamaica no puede encontrarse con la gente ¿y por qué queremos ir a Jamaica? ¿con qué asociamos? ¿no? clarísimo ¿no? Riri tal tal pero tú quieres conocer a la gente pero tú estás en el resort pero ¿cómo es esto? y lo que ven es que tienen la gran oportunidad pero no pueden hacer ese puente tan fácilmente definitivamente destino inteligente tiene que ser un medio para convivir para generar mayor bienestar bueno muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por la intervención ha llegado el momento del debate tenemos casi unos 10-12 minutos para debatir así que quien quiere intervenir para expresar su opinión hacer alguna pregunta a los panelistas ahora es el momento buenos días a todos yo quería saber qué grado de interés tienen los organismos públicos para implantar las tecnologías cómo se están implicando los organismos públicos y en cuánto tiempo prevéis vosotros que se implantarán dado la casuística que hay dado la situación económica me parece bueno si queréis yo creo que ahora mismo ya es una realidad la necesidad los organismos públicos por lo menos los ayuntamientos que son los que más conozco yo hay una apuesta definitiva otro tema diferente es los problemas que eso puede incorporar en las estructuras municipales me explico las estructuras municipales en este momento tienen más que ver con el siglo XIX que con el siglo XXI entonces son muy verticales las concejalías mi concejalía mi área de control la tecnología lo que hace es cruzar todas las áreas todos los datos al final van a ser muy transversales y eso sí que genera ciertas dificultades a la hora de que en los organigramas municipales se comprenda cuál es la importancia y la oportunidad que ofrece la tecnología para que su propio servicio su vertical sea mucho más eficiente entonces la gente joven dentro de los ayuntamientos pues a lo mejor lo comprende o lo interioriza más fácilmente pero hay un reto importante también el cambio cultural dentro de las propias organizaciones y administraciones públicas de todas formas mañana creo que tendréis la posibilidad de escuchar a Pablo Sánchez y ya también hablará del tema pero vamos eso es un reto que hay en este momento y los ayuntamientos están apostando por ello y además hay una oportunidad porque al hacer más eficiente el ayuntamiento también hace que los servicios sean mucho más baratos y hay también otra oportunidad que es de la que hablaba que los propios ciudadanos en base a la tecnología puedan generar servicios a los ciudadanos directamente y que los ayuntamientos lo único que hagan es facilitar esos servicios donde el modelo de negocio no está en que pague el ayuntamiento sino que directamente el ciudadano emprendedor le pague el otro ciudadano que puede ser turista o no o ser un ciudadano ese servicio entonces estamos asistiendo a un modelo diferente de administración local en la tecnología lo que está lo que está creando no sé si queréis añadir algo más quizás queréis hablar un poquito sí have a good I just want to say that most of the legislation and the most of the structures that you have in places around the world are becoming irrelevant and that's why I show you the little video with the little girl trying to play with the magazine because the public sector the hotel industry the tourist industry are becoming irrelevant to the tourist needs and that's why when you are looking to what is the fastest growing hotel company in the world it's Airbnb it's peer-to-peer partly because a lot of us who are in the tourist industry we fail to understand the paradigm shift that's happening in the marketplace and unless we do we'll become irrelevant public sector private sector everybody out there public sector is probably worse than us what is that what is clear is that all the legislation the structures that we have in the world in the end what is that are irrelevant as we have seen with the video of the girl who tried to interact with the magazine the public sector the tourism industry all that is irrelevant for the tourism needs because for example what is the hotel company that more grows the Airbnb bed and breakfast that is directly from person to person and if if we don't understand this change of paradigm that is having place all these structures are going to be irrelevant and many times especially in the sector public I think I think I agree I agree I agree I agree with your appreciation we are a little in transition and we we are we are in a new economic economy the economy of the data the new economy of the data so we are still living in times of adjustment but definitely everything everything that is going to regular will will come later will 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 come there will will questions that will be regular but the change of paradigm is real and we have to start to change the logic of create services and I think that from public will put the infrastructure like hasta ahora the Ayuntamiento the government you make the road the car you buy you you I don't know if you sirve a little example I think the public will be at that level in those smart cities and there is a lot to see there is still a ver, todos habéis destacado que si una ciudad no es inteligente si no tiene sostenibilidad entonces yo quiero saber por qué es un punto tan es un punto tan clave para que una ciudad sea inteligente o destino turístico o lo que sea por qué es tan importante que sea sostenible como queráis por qué es tan importante ser sostenible para un destino inteligente es la pregunta es que es toda una apariencia nueva lo de la sostenibilidad lo cierto es que sostenibilidad implica futuro implica inclusión inclusión en todos los sentidos inclusión económica que tengamos un modelo desarrollo económico donde no solo hay un tipo de industria o un tipo de negocio sino muchos turoperadores o abrimos resorts o también otro tipo de emprendedores la sostenibilidad nos preocupa porque nos preocupa el bienestar y la oportunidad y la oportunidad para todos las oportunidades para todos no voy a entrar en lo medioambiental que es evidente pero la sostenibilidad desde la perspectiva de la inclusión es súper importante inclusión económica inclusión social por supuesto inclusión cultural totalmente de acuerdo pues nos podría dar para un congreso igual que que esté esa pregunta ayer hablábamos durante la cena sobre un proyecto de emprendimiento que había visto alguien por la televisión que se llama Drip Drop Drip Drop es un proyecto de emprendimiento social que sabéis que es aquel que quiere generar impacto social que lo que hacía era llevar al destino turístico colaboraba con diferentes ONGs y lo que les llevaba era la ayuda que necesitaban a esas organizaciones más bien lo compraba en destino para poder llevar pues a un colegio imaginaros cuadernos bolígrafos ¿qué es lo que ha pasado? que ha pasado tantas cosas últimamente en nuestro país que ahora mismo están trabajando tanto o más en países en vida de desarrollo como en España porque muchas veces los turistas que vienen de otros países también quieren hacer partícipe y colaborar con aquellas situaciones sociales en el destino quiero decir que a veces todo puede implicarse el impacto social se puede generar con los ciudadanos que invitamos a nuestras ciudades y como comentabas el tema de la sostenibilidad es algo básico no puede haber una ciudad inteligente si no se quiere ir hacia un modelo de ciudad sostenible ¿hay alguna otra cuestión? Sí, hola yo quería preguntar en esta ciudad en concreto la información sobre las aplicaciones inteligentes y todo eso está más enfocado hacia los turistas pero los residentes de aquí no tienen mucha información de cómo pueden enterarse de esto o de lo otro entonces quería preguntar si van a hacer más publicidad en referencia con las aplicaciones inteligentes para los residentes ya no tanto para los turistas sino que esté enfocado hacia todo el mundo Si queréis os comento también es una cosa que no solamente está pasando en esta ciudad sino que muchas ciudades tienen ese problema que sobre todo hay en determinados rangos de edad de la población que es difícil el que puedan saber cómo bajarse una aplicación por ejemplo nosotros en Fundetex hemos desarrollado un proyecto que se llama App Experience y que lo que pretendemos es formar aquellas personas mayores en el uso de las aplicaciones móviles del uso de las tablets de los smartphones es una maleta que hemos diseñado con 10 tablets y con un MIFI se puede conectar hasta en un parque se puede dar una formación para llevar las tablets a aquellos sitios donde se reúnan estas personas y enseñarles a utilizar el teléfono móvil a parte de llamar algunos ya saben utilizar el WhatsApp pero un poquito más y que sepan descargarse la aplicación municipal y utilizarla para saber cuándo va a llegar el próximo autobús donde está la farmacia de guardia esas cosas que facilitan mucho el día a día y sobre todo a las personas a las personas mayores este es el ejemplo que yo os puedo poner pero además que no es un tema solamente de esta ciudad sino que de muchas ciudades está trabajando también en ello dar difusión quiero creo que creo que necesitas de esto de una manera lo que está sucediendo es que de forma que tenemos la demanda turística y las personas están dispones a pagar para servicios crea infraestructura que puede ser usada por los locales. Porque lo que pasa es que creas infraestructura y eso no solo va a entrar en smartness, va a entrar en todo, va a entrar en salud, educación y varias otras cosas. Sin embargo, tiene que ser integrado en una manera de que todos benefician. Si tienes una red de wifi, si tienes una red de tecnología de mejoramiento de tecnología, todos beneficianos. En realidad, lo que pasa es que el empresario local, el individuo local, el guía local, el local... ¿Qué se llama estos nuevos servicios? Que las personas invitan a ti para ir a comer comer en su casa. Puedes pagar algo y tienes un local... Porque todas esas cosas pueden solo ocurrir si tienes la infraestructura. Y la belleza que tenemos en lugares donde tenemos turismo, es que los clientes, los turistas, están pagando por esto. Porque si vas a hacer esto en una comunidad donde no tienes turistas, entonces los residentes locales tienen que pagar por esto. Pero es solo un tema de cómo se integran todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.